En el barrio San Martín, Comunidad ha denunciado una presunta estafa en las instalaciones de la red del servicio de gas en las viviendas de este sector. Yolanda Puertas Rojas, residente del barrio San Martín, asegura que dio 65 mil pesos para el trámite de los planos para el funcionamiento de la red. Dieron el plano que tocaba dar 65 mil pesos para lo del plano, supuestamente esto pues estaba firmado por la ingeniera civil de allá de gases, según que toque que esperar que los 65 mil pesos nos tocaba dar los antes de diciembre, en diciembre que supuestamente nos colocaban el gas, entonces que tocaba era así, rapidito, que no podía esperar. Yo di los 65 mil pesos porque supuestamente era de afán. Luis Alfredo Lambraño, habitante, expresa que familias del barrio San Martín carecen del servicio del gas y la única oportunidad es cocinar con leña. Por ejemplo, como la señora le ha tocado durar hasta 15, 20 días por ahí consiguiendo leña para poder cocinar, pero como usted muy bien sabe ya un cilindro vale son 62 mil pesos, ya se sale mucho del bolsillo de las personas. Y la señora soy consciente de que le ha tocado buscar 15, 20 días leñita por ahí, mientras que recogía un tarro o dos tarritos para poder comprar el cilindro. Carlos Julio Quiroga hoy se siente preocupado porque ha pasado un año y no le han dado ninguna respuesta. Luis Alfonso Rojas asegura que una persona perteneciente al barrio fue la encargada de recoger el dinero, pero ésta no ha brindado ninguna información. Van a gas y no responden nada, entonces ¿a quién va a acudir para que dé información sobre eso? Así como vinieron por la plata, por cada casa de 67 mil pesos que hagan presencia acá en el barrio y digan, el proceso va así y así, pero si no vienen, para mí eso es como una estafa. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondientes frente a este caso anteriormente mencionado. Gracias por ver el video.